¿Qué tipo de contratos tengo que firmar a la hora de hacer un negocio de remates? Todos, todos, absolutamente todos los remates se venden a través de una sesión de derechos. Esta escritura de sesión es el único documento que te avala como comprador o como dueño de los derechos de litigio o de los derechos adjudicatarios de un remate. Muchas veces hay muchas empresas que utilizan otro tipo de contratos, prestación de servicios, intermediación mercantil, hay muchos de esos contratos. Ahora, lo que yo en lo personal no recomiendo y en donde he visto muchos negocios en donde el comprador no sale bien librado, generalmente son en los contratos de prestación de servicios.